Nuevo Sol, jefe. Voy a participar en este programa de vivienda y que a lo largo del camino nos han estado apoyando, dando seguimiento para que ahorita estemos concluyendo con este evento ya de entrega de material para 50 viviendas de igual manera para 50 familias de aquí del municipio de Totolapa. Que valoren este apoyo que se les está entregando, porque creo que podemos hacer un balance en las acciones anteriores y creo que ni siquiera en todo el periodo habían entregado una cantidad como las de ahorita. También reiterarles que vamos a dar seguimiento para que el siguiente año estemos dando este tipo de resultados. Va a depender también de que ustedes apliquen de manera correcta y como se está estipulando en los planos, en el proyecto que ya se les dio a conocer, para que cuando nos vengan a hacer inspección, demostremos que en Totolapa sí aplicamos los recursos, que somos transparentes. Y esto nos va a permitir precisamente que el siguiente año tengamos la posibilidad de acceder a más apoyos de este tipo y que de igual manera podamos beneficiar a más familias de nuestro municipio. Lo literal es que alternamente también estoy haciendo profesoría, por ahí estamos ya amarrando otro apoyo también para vivienda, pero como siempre lo hemos dicho, hasta tener las cosas seguras ya lo vamos a conocer al 100%. Entonces, de verdad, felicitarlos por ser los beneficiarios de esta primera etapa. Ahorita se les va a entregar el blog, más al rato llega el cemento y seguiremos con los demás materiales para que ya empiecen a la construcción de sus viviendas. Felicidades, les sentimos muy contentos de ser parte de este proyecto de progreso para Totolapa y estar dando estos resultados. Totolapa está muy dañado en principio, nos lo dejaron así, pero nuestro esfuerzo es muy grande, nuestras ganas de sacar adelante a Totolapa también es muy grande y aquí lo demostramos con resultados. Felicidades y aprovechar las cosas. Iniciando la entrega de materiales para la construcción de 50 viviendas, de igual manera estamos beneficiando a 50 familias de aquí del municipio. Sí, claro, de hecho es una gestoría que nosotros iniciamos desde el año anterior, a partir de noviembre más o menos, y que nos da muchísimo gusto que ahorita estemos ya concluyendo con la entrega de material. Obviamente le damos el seguimiento para que realmente se aplique el recurso, que se construyan las viviendas, porque esto nos va a permitir demostrar que en Totolapa no estamos aplicando los recursos y que en el próximo año seamos beneficiados con igual o más número de viviendas, obviamente, para los aquí vecinos del municipio de Totolapa.